en línea muy buenas tardes volvemos a empezar una partida en modern combat 5 valentina 0-3 es la en fin triona vamos a empezar que habrá de bueno un saludo a josé morales y a bonilla que son los que me siguen creo que no tengo otros seguidores así juego de mal vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar yo me acostumbré de la ipad y en 5 4 3 uuuu uuuu lo mataron y al m no lo ve no lo ve vamos zapate no lo ve 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 aquí no lo ve no lo ve no lo ve aquí ya hacemos la campana a ver quién suele Valentino la vale madre Valentino, Valentino me parece como ven tenian una pinche torretita ahi me estaba chingando la madre vamos a ver fogueado ahora osea se de fogue Valentino ahora vamos a correr ah 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 te synergichio y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!